Y no faltaron los memes, los ve en pantalla y Neji dice, a mí me regresas el pico, tan buenos los memes, estuvieron simpáticos los memes y las afirmaciones, este no lo puedo leer, pero bueno, finalmente es parte de lo que escribía la gente en sus redes sociales. Así la cara de los veracruzanos, después de la noticia inicial, el pico de Orizaba cuando los poblanos comienzan a llegar, ni siquiera sé quién eres, les dice, ¿quién ganará en la guerra por el pico, Puebla o Veracruz? Veracruz, este, mi pico de Orizaba es poblano, hubo muy buenos, Pipope, pico poblano perfecto, muy bueno. Mi compañera Roxy Zavala dice, el pico de Orizaba viendo a los poblanos, está bueno, empujen hacia Veracruz de regreso. Mi compañera Roxy Zavala escribía ayer uno muy bueno, que no era meme, nada más, ¿has escuchado, Janet, la frase de Jesús de Veracruz? Dicen, oigan, ¿y Jesús si es de Veracruz o también será de Puebla? Es que Roxy tiene muy buenos, como siempre. Y mi compañero Aldo Hernández decía, primero el pico de Orizaba, después el mundo entero será nuestro. Eso lo escribía Aldo Hernández. Buenos, buenos los comentarios. Llámanos, falta el fútbol. Está bueno, voy contigo Janet.